Píldoras PostgreSQL, episodio número 24 Hola, ¿cómo están? Buen día y bienvenidos a este nuevo episodio, el número 24 de nuestro podcast Píldoras PostgreSQL Un podcast donde desde Abatic Soluciones Tecnológicas los acompañamos como siempre en el mundo del software libre Y en especial de nuestro gestor de base de datos favorito, estamos hablando como siempre de PostgreSQL Me presento, mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí en Abatic Y una de las personas responsables de la plataforma en español Todo PostgreSQL La plataforma más importante en español con más de 40 cursos y 200 lecciones Y que les trae todos los lunes nuestros nuevos laboratorios 100% prácticos Así que vamos a pasar al nuevo parámetro y los esperamos a todos en Todo PostgreSQL En este caso vamos a estar hablando del parámetro temp-buffers Vamos a arrancar con una categoría nueva, en este caso vamos a trabajar sobre la categoría Resource Usage Y viendo un poquito más en detalle este parámetro vamos a ver alguna de sus características Vemos que tiene un contexto de tipo User No necesitamos reiniciar para guardar los datos Tiene un tipado variable de tipo entero Y trabaja sobre la subcategoría Memory La función de este parámetro nos permite definir la cantidad de memoria que utiliza el servidor Para buffers de memoria compartida Les dejamos aquí también para más información el link a la documentación oficial de PostgreSQL Y vemos que tiene por defecto un valor de 8 MB Y para comprobar este valor podemos hacer el típico select Donde name es igual a temp-buffers O a través del metacomando show Escribiendo show espacio temp-buffers Y si hacemos una búsqueda rápida en GitHub Podemos ver algunos de los ficheros donde se utiliza más comúnmente este parámetro Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya servido Hayan aprendido algo nuevo Y los esperamos como siempre en TodoPostgreSQL Recuerden que si son ya suscriptores de la plataforma Tienen la intranet a disposición para ponerse en contacto con los docentes Por cualquier duda en laboratorios o cursos que tengan O para nuevas ideas O para lo que necesiten Estamos siempre las 24 horas a disposición Y si no nos conocen todavía Si todavía no se animaron a meterse en este mundillo de PostgreSQL Los esperamos para lo que necesiten Muchas gracias Y hasta la próxima